55 millas por hora, solo 10 es el límite Son como 90 de donde venimos Creo que esto ya lo he visto en GTA Creo que conozco a ese desconocido No sé si lo he soñado Pero me hago una idea De lo que puede pasar, de lo que va a pasar, oh yeah No, no, no sé si lo he soñado Pero me hago una idea De lo que puede pasar, de lo que va a pasar, oh yeah Ponme la casa, acá, sácame al campo Vamos a dar show pa' los que están mirando Ya sean tres mil o medio o medio o medio Lo di todo hasta si estoy sola en mi cuarto Lo di todo hasta si estoy sola en mi cuarto Lo di todo hasta si estoy sola en mi cuarto Lo di todo hasta si estoy sola en mi cuarto En mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto, yeah El dinero viene solo pa' pistarte tranquilo Si lo pones lo primero aparecen los vampiros Se llevan tu energía y es contraproductiva Quieren hacer plata de ti, real, no contigo Mamonos para el ley, te lo explico en el barco Si me ofrecieron tanto, si yo rechacé tanto, girl Ya sabes, no me gusta contarlo Solo pa' que lo entiendas y no vuelvas a sacarlo Solo voy a medias con mi hermano porque lo mereces No sé quién eres tú, pásame a tu jefe Normal que piensen que soy tonto, quiero que lo piensen Solo estoy asegurando que no te aproveches No sé si lo he soñado, pero me hago una idea De lo que puede pasar, de lo que va a pasar, oh yeah Ponme la casa, casa, sácame al campo Vamos a dar show pa' los que están mirando Ya sean tres mil o medio o medio Toda y toda esta si estoy sola en mi cuarto Toda y toda esta si estoy sola en mi cuarto Toda y toda esta si estoy sola en mi cuarto Toda y toda esta si estoy sola en mi cuarto Toda y toda esta si estoy sola en mi cuarto Toda y toda esta si estoy sola en mi cuarto